... Ahora más tarde voy por allá. Seguro que voy a dar una vuelta por todo esto más tarde. Tranquilo. También por ahí, mi amor. Y por ahí también. María, ¿habrá alguna mujer que se llame María pero de verdad en esta noche? Para todas las Marías en esta noche en el estudio. Y para las que no se llamen María también, ¿por qué no? Vamos a ver si te acuerdas de esta canción. Imaginación, por supuesto, ¿no? ¿Te imaginas? Debe ser maravilloso. Una noche tú y yo somos. María. María. ¿Te imaginas? Una noche para amarnos, sin tener que separarnos. María. ¿Te imaginas? Abrazados en la calma, de una habitación cerrada. María. María. Sin amigos, sin miradas, sin canción que nos distraiga, te imaginas. Este amor que es fuego puro, sin barreras y al desnudo, María. María. ¿Te imaginas? Tú vestida con mi cuerpo. Yo abrigado con el tuyo. María. 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 María 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 mi compromiso auténtico y real es con Latinoamérica yo siento orgullo de ser latinoamericano y cuando se confunde mi nacionalidad cuando se me dice en Europa que si soy de Puerto Rico o de Venezuela o de Santo Domingo o de Argentina o mexicano pues me encanta eso porque soy integracionista 100% creo en la América Latina con esa integración y esa coherencia entonces cuando se levantan esas líneas divisorias que nos parcelan y nos dividen me encanta enarbolar y llevar con orgullo esa bandera latinoamericana y ustedes forman parte de eso también o sea, en todos esos países donde tú has sido y donde has puesto no solamente el nombre de Venezuela tu patria no solamente el nombre de Puerto Rico tu patria adoptiva porque aquí te queremos como si fueras nuestro soy puertorriqueño es puertorriqueño además sino en todos esos países donde has puesto el nombre de Latinoamérica tan en alto sigues extrañando el sabor nuestro sigues, o sea somos de las cosas que más necesitas cuando estas lejos creeme que si les extraño pero de verdad creeme que si porque yo me siento muy bien en Latinoamérica ustedes son parte de lo que yo quiero y amo y defenderé hasta el resto de mis días y siento orgullo de serlo por eso estas palabras cuando uno va a otros continentes cuando graba en otros idiomas pues no se siente el mismo calor que ustedes me han regalado durante tantos años y créanme que no estoy reitero llenando espacios vacíos yo les quiero de verdad no, es cierto a nosotros los que tenemos la oportunidad y el privilegio de tratar a José Luis aquí tras las cámaras nos llena de satisfacción el poder decir que ciertamente no importa cuanto hayas escalado dentro de la fama internacional no importa José Luis sigue siendo el mismo muchacho sencillo noble cariñoso de pueblo que nos quiere que siempre ha sido así es que eso es una cosa que nos debe llenar de orgullo y de satisfacción José Luis ¿cuál fue tu última telenovela? ¿y usted no sabe eso? no es que quiero estar segura quiero estar segura no, yo no le he sido infiel a nadie aquí ¿no le he sido infiel a nadie? la última telenovela que hice fue El Ídolo y permítame decirle aquí que El Ídolo ya está casi casi para presentarme en Italia ¿sí señora? sí, o sea que allá nos verán hablando italiano sí, hablando italiano José Luis habla italiano José Luis grabó en italiano y grabó también en portugués ¿vos se habla portugués? yo falo portugués un poquito pequeño a mi niño que bonito José Luis grabó en portugués también ha estado naturalmente en Brasil con muchísimo éxito en Italia ¿cuáles han sido los países más diferentes a nosotros o a ti a tu forma de ser que tú has visitado José Luis? miren yo hice un recorrido por Francia Inglaterra Israel Suiza Suecia Holanda y a Portugal pero donde hay más afinidad pues con nosotros es en Italia que forma esa parte latina también la gente italiana es muy cariñosa está todavía cultivando el amor familiar esa célula vital de nuestra sociedad y pues se le rinde culto a la amistad y al calor del hogar también se le rinde mucho culto entonces en eso sí los italianos y nosotros somos muy parecidos y después están otros países nórdicos que son otras culturas eso es bien diferente sí que son otras culturas bastante muy diferentes a lo que nosotros sentimos aquí en América Latina y hay posibilidades de que podamos volver a ver a José Luis Rodríguez en una telenovela si hay como no hay la posibilidad este año de que pues se me detenga un poco en este constante viajar y puede ser que Puerto Rico Venezuela Brasil Argentina o México nosotros podamos hacer una telenovela aquí en Puerto Rico mejor bueno en lo que llega a la telenovela vamos a seguir escuchando cantar con esa voz maravillosa José Luis Rodríguez seis noches de ganas gracias